Una realidad como muchas de las que nosotros conocemos, personajes que seguramente serán identificables a la perfección. Tenías que ser tú en Momentos de Telenovela. Muchos valores, sana, es para toda la familia. Siéntense a verla con el niño, pero con el abuelo, pero con el joven, sin preocuparse de nada, de pasarse un rato muy bueno y seguramente haberse reflejado en alguno de los personajes, seguro, seguro se los prometo. Esto lo va a agradecer el público, va a agradecer que esté divertida, fresca y con una imagen bastante luminosa. Estoy saliendo quizás de lo que están pidiendo, que es el contraste, que es el trailer, el narco y esas series. La propuesta es para la familia. Mi idea es recuperar el ver la televisión en familia. La escritora es extraordinaria, no la conozco en persona, fíjate, se llama Daniela Castaño y es chilena y la quiero investigar más porque desde que la empecé a leer me súper enamoré. En ese momento yo no sabía de quién era la historia, pero me enamoré de ella y dije, no, yo quiero hacer esto, si está precioso, quedó preciosa. He escrito alrededor de 20 telenovelas y he ido viendo esa evolución que se ha ido dando. Ya es muy diferente, muy diferente. De entrada el número de capítulos ahora son mucho menos. Es una dinámica que tiene que ser todo, pum, 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 cosa tras cosa y creo que es en beneficio de las series, de las novelas. Basada en una exitosa historia chilena, Mapat ha logrado reunir un elenco que nunca olvidaremos. Creo que es de las partes más difíciles del productor. A veces te imaginas a alguien y no lo puedes tener porque ya está en otra cosa o lo que sea. Pero mira, lo que soñé que estuviera, está. Porque Dios me quiere mucho, porque a Diosito seguro le gustan las telenovelas. En una búsqueda, digo, no está inventado nada, ni soy un inventor. Es a base de ver una cantidad de series y de propuestas y de cosas, pues llegar a mi propio diseño del colorido, de la corrupción de color, de la tipografía, de buscar eso, ¿no? Eso fresco, eso diferente para estos tiempos, ¿no? Estos chavos que ya no ven la televisión, que ya ven una tablet o un teléfono. Está contada distinto, con otra forma, con otra iluminación, con otras cámaras, con otra manera de expresarnos, de verdad, de hoy, de hoy, de verdad. Ya lo van a ver para que si no, vienen y me dicen, Mapat no se engañaste. A相 Saul controla distinto, con otra manera de expresarnos, ¡Gracias por ver el tema! ¡Gracias por ver elele video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el tema! Gracias.